ayer pasó una cosa loca amigos miren ya están las extra monstres son el juego pidió obligatoriamente una descarga adicional de datos y hay una versión global que hay que bajar de play store en la tienda de ios bueno y steam bueno steam se actualiza automáticamente ya saben que steam no nos deje iniciar de este no nos deje iniciar los juegos si no se actualizan previamente entonces si ahora ya están ahí las zonas obviamente todavía no hay links pero si he visto ya de que están comenzando a usarlo para beneficiar sus estrategias como por ejemplo los resonadores que al poder poner su su primer sincro el raíz elevador el pinche dragón elevador arriba pueden utilizar los espacios de abajo para hacer mayores para mí dejar más fácilmente a sus monstres el nova así que pues bueno de hecho no iba a ser vídeo por eso o sea que dije bueno ya ex o muchos pero luego esto las updates de hecho por eso no estoy en el juego el estrés en el vídeo desde el desde el navegador y un link me están filtraron en las cartas de drop de portal de los primeros tres personajes así que vamos a revisarlas un poquito por encima y está primero con los de play me que la urs el dragón proxy ese way se usaba al principio de la link me acuerdo como el principio no había gran cosa y de hecho ahorita que empiece tampoco a ver este tipo de cosas genéricas me piden dos monstruos no piden nada más este tipo de cosas genéricas que se pueden armar así sin ningún problema son como maná caído del cielo no sobre todo aquellos de que se intentan hacer pues escalar hacia monstruos más grandes pero es el efecto de protección o sea si un monstruo fuera a ser destruido por un batalla o un efecto de carta al que está perdón un monstruo fuera a ser destruido por batalla o por un efecto de carta puedes destruir en su lugar una carta a la que este monstruo apunte ese efecto tampoco está tan mal y me acuerdo que no se usaba tanto igual que el de Kodotoka pero se me hace que en un link a lo mejor si puede llegar a ser más útil ya veremos qué tal luego está el balance lord que este tipo venía en la primera estructura que salió cuando llegaron los links y pues me dio me pero dentro de los me es de los mejorcitos porque te da un extra normal somos y eso vamos les voy a poner esto como parámetro el juego estaba en un punto más avanzado que lo que está ahorita el de un links cuando llegaron los links aunque llegó con un serio en el feo para para el resto de invocaciones lo cual provocó que los links fueran sí o sí necesarios de ser jugados acá no va a ser así acaba de llegar con una master rule más parecida a la que está actualmente donde nuestros monstruos 5 y exist pueden llegar en cualquiera son en cualquier zona meña aunque no hay un link en el campo aún así este efecto de hacer un extra normal somos aunque tiene que poder mil puntos de vida ya casi que duele no sé qué tan no sé no sé o sea es una carta gratis y pues yo creo que sí encontrará estrategias en las que cabra sobre todo por el ser este si verso o sea hay un montón de de soportes y verso y ya está confirmado que en la caja va a venir sign it mining así que pues sabe a ver qué pasa no aparte del meneste si se destierra te deja hacer un special summon desde un nivel 4 desde la mano así que ya veremos ya veremos si la gente le encuentra de utilidad luego la backup operator ahí está no la tengo en físico si cierto lo necesito bueno puedes seleccionar un monstruo boca arriba al que un monstruo link apunte que tú cuando nuestro link que tú controles convoca especialmente esta carta desde tu mano y si lo haces regresa el objetivo a la mano si convocas especialmente es de esta manera destierra esta carta cuando dije el campo y es un hard one sobre torno lo mismo que el otro debe haber estrategias donde entre bien sobre todo para reciclar algún recurso y todo eso así que para carta gratis está bien está bien ya veremos cómo se arman las primeras versiones desde si verso luego esto es chaya o sea son cosas que ya nos han dado antes y este güey no sé por qué se lo dieron y sonic jamie este pinche gatito y claro que si las bailillas no podían faltar como 300 de estas cagadas luego están las de sol borne fíjense que yo pensé que el lince fogata iba a estar en subida máxima de nivel para que tuviéramos uno pero no vamos a poder tener tres y con la limitación de 8 espacios en el extra de a lo mejor 2 sería el número ideal perfecto que venga aquí en cuanto al santuario este santuario lo busca este pinche gato si esta carta es convocada por link puedes adhirir un monstruo salamangre un perdón puedes adhirir un santuario salamangre y desde tu década la mano si una carta salamangre y controles para ser destruida por batalla o por un efecto puedes extraer esta carta en su lugar solamente puedes usar bueno es un jardón suerte este efecto de protección es más útil de lo que se puedan imaginar sobre todo porque protege el campo y en tcg y en master julio no sé que toda la vida sólo se ha llevado un campo por la facilidad de hacer normal somos en tu turno o especial lo que sea poner un mono ese mono convertir en el cifo gata hay con referencia fogata añadir al campo y listo y él aparte el campo reciclable en un reciclable no si hay efectos como desde son de wolf y eso que te los pueden volver a poner la única manera que llegas a sufrir es que te lo destierran pero bueno en sí por esa razón es que yo creo que el campo se va a jugar a uno así que pues el conseguirlo tan fácil miren perfecto no veo el campo llevándose a más de uno si en un juego donde las los decks son de 40 se lleva uno pues más aquí y aún así allá llevando un pinche de 40 los robas en primera mano pues mejor no o sea no 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 veo no veo que se lleve más de uno luego está salamán great fox y cuando sacas como canal normal puedes excavar tus cartas del topo y tú de que si lo haces puedes adherir un salamán great que hayas excavado de tu mano además varaje el resto de cartas en tu deck y si está en tu cementerio y tienes una carta de hechizo de trampa boca arriba puedes descartar un mostró una carta salamán great como que especialmente esta carta y entonces puedes destruir una carta de campo boca de una carta de hechizo o mágica boca arriba solamente puedes hacer un efecto bla 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 una hard one super turn es cierto que hay una cosita con él y con varios de los monstruos salamán great solamente puedes activar uno de los dos en el turno entonces por ejemplo si lo convocaste normal y excavaste lo usaste para el índice fogata y luego tienes posibilidad de revivirlo y está en el cementerio y se lo voy a revivir no vas a poder porque ya se utilizaste el otro efecto o que ya tengas este en cementerio descartas carta revive y luego convocas un normal de la mano el efecto del que se convocó normal ya no se va a poder activar porque el otro aún así aún así este pinche zorro se juega 3 en el de que en el formato físico en el tradicional así que mira perfecto a 3 lo puedes conseguir de aquí yo creo que por mucho lo reducirán a 2 pero no creo yo creo que sí a 3 y además mamadas salamandra como night este güey o sea son de fuego sí pero pues chale siempre es bueno en cagadas le gusta los decor miren creo que este vino en la segunda olidad de soporte antes de que los cinco que fueran meta se volvieron meta de golpe pero el efecto no es malo si un monstruo que esta carta apunta fuera se destruyó por batalla o por efecto puede ser que esta carta gane 400 el turno en el que un jugador activo este el cine el jugador en turno puede aplicar el siguiente efecto mientras esta carta en el campo ojo esto lo puede hacer tu oponente también si este tipo está aquí en el campo y como ven apunta para arriba así que este es un tipo de un sujeto pones usas lo linkeas con otra cosa y te lo quitas porque durante tu fase me puedes convocar especial no normalmente un monstruo desde tu mano o bueno desde la mano del oponente también si está en su turno no el chiste es que convocas normalmente un mono desde tu mano a la zona la que esté esta carta apunta y te apunte en adición a tu convocación normal y es un efecto una vez por turno y si se dan cuenta solamente puedes ganar este efecto una vez por turno no estoy muy seguro de por qué está escrito así o si es hard o es soft ya veremos cuando el tipo esté en el juego porque no me acuerdo y el master de un no lo tengo armado como para ya verlo comprobado miren el deco que le tengo mucho cariño porque yo recién regresaba a jugar el yugi físico y no tenía nada entonces con poquito dinero y unos cambios y tos me armé de una base metalfaos y de una base cita goki y los junte y el de funcionaba bien no obviamente para regionales valía verga no a lo mejor y un top 32 te daba pero hasta ahí pero le tengo mucho cariño y qué bueno que tenemos metalfaos y vamos a tener ya estas otras cosas goki en el juego para poder armar el deck el deck de los sueños bueno por lo menos mío no y ese tipo pues yo sí lo veo jugando lo además de una copia y pues es gratis luego en movimiento final goki seleccionó un goki link controles gana ataque igual a su rango de link hasta el final de este turno además si esta carta está como su posición de defensa y daño de penetración a tu oponente por esto de este turno después de que esta carta resuelva no puedes declarar ataque excepto con monstruos goki hardman spurtum está bien pero este tipo de cartas que requieren un sector muy específico no me gustan porque qué pasa si la robas en primera mano junto con este y por si nada de gokis ya tres pinche carta fea así que sí que hay gente a la que si les gusta esto de de darle ese set up y no dudo que haya mens que hagan un de que nomás ahí de aguantar y esto lear hasta que tengas las cosas y en esta madre está bien y luego de no luchador el quinto y nuestro nuestro recuerdo de este wey no sé este nunca lo vi que lo usarán en puta madre está pasando la basura qué mierda bueno ya se va a tragar el suelito de la campana nunca lo vi que lo usarán lo vi en el anime y no sé qué tan bueno está el de pino así que pues ahí lo dejamos y vainillas y chingaderas horribles ahora me voy antes de que ese sonido de campana de basura suene demasiado fuerte como para que este vídeo sea al menos audible